de la muerte del pintor, ilustrador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, México rendirá un gran homenaje debido a que su obra permanece intacta y ha sido influencia de muchos artistas mexicanos. Para platicar sobre esta exhibición, sobre este homenaje, se encuentra con nosotros Adolfo Felipe Mantilla, subdirector de exhibición del Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Adolfo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Adolfo, ¿por qué hacer una exhibición homenaje a un artista como este? Cumple 100 años desde que falleció, pero ¿cuál es la influencia actual que podemos percibir en un artista como este? Sí, bueno, tu pregunta ha sentido porque en el caso de Posada, siendo tan relevante, digamos, para el arte mexicano y además para la iconografía de lo mexicano internacionalmente, parece a veces gratuito volver a hacer una exposición sobre Posada porque se han hecho muchísimas exposiciones, se han hecho homenajes nacionales, desde que prácticamente en los 30, digamos, este Jean Charlotte, Diego Rivera lo construyeran como, digamos, un artista fundacional del arte mexicano. Hemos tenido múltiples formas de acercarnos a Posada. Sin embargo, para el Museo Nacional de Arte, en este caso, es importante hablar de Posada no solamente como artista, sino como un medio de transmisión de valores. Por eso, la exposición que nosotros estamos próximos a inaugurar tiene un poco este concepto curatorial detrás, que implica ver cómo Posada se mantiene como un elemento iconográfico, digamos, importante para los artistas contemporáneos, no solamente para el arte posrevolucionario del siglo pasado. Claro, justamente ahí radica la importancia y es de llamar la atención qué tan vigente se encuentra una obra como esta, ¿no? ¿Cuántas obras está expuesta, está compuesta, perdón, esta exhibición? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuánto dura? La exposición se inaugura el 14 de marzo. Regularmente son tres meses, digamos, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando hacer en esta ocasión es, en un conjunto de 250 y tantas piezas, ¿no? Hacer una revisión no solamente de la producción de José Guadalupe Posada, sino una revisión de la recepción de la estética de Posada en artistas mexicanos del siglo pasado y de la actualidad. Quizás la obra más conocida, porque es muy popular, de Posada es La Catrina. ¿Quién no conoce La Catrina? Sobre todo cuando es noviembre es recurrente utilizar esta figura. ¿Qué es lo que puede ofrecer esta exhibición al público no conocedor de los otros tantos ángulos que tiene Posada? Mira, nosotros intentamos tener dos discursos, digamos, fundamentales. El primero era que para el público que ya conoce a Posada pudiéramos ofrecer algo novedoso, es decir, no reiteráramos la iconografía sobre las calaveras. Como dices tú, La Catrina es un elemento simbólico importante, digamos, para la cultura visual mexicana. Entonces, por esa parte nosotros quisimos trabajar otro aspecto de la estética de Posada que es fundamental para la estética contemporánea, esta estética de la nota roja, esta estética, digamos, de los sectores poblacionales, o la de la reapropiación de los elementos populares, de las culturas marginales. Entonces, ahí hay un elemento importante para aquel conocedor de Posada, pero que va a recibir información novedosa. Y para aquellos que no saben de Posada, evidentemente estamos considerando también una revisión de todo lo que tiene que ver con su sátira popular, las calaveras, que generan una tradición iconográfica importante hasta nuestros días. Y claro. El nacionalismo que fue tan característico de la obra de Posada, ¿qué tan actual es en una época como esta? Bueno, lo interesante desde mi punto de vista de la estética de Posada no es propiamente el haber construido una estética nacionalista, sino más bien haber desarrollado una estética que se ocupaba de los tipos populares o los tipos sociales. Su retrato social fue después un elemento importante que se apropió así de la estética nacionalista del arte mexicano, del sistema de las artes oficial, y que entonces recurrió a ciertos elementos que en Posada estaban latentes, pero no estaban determinados como un arte nacional. Y lo interesante es que esta estética de Posada, que tiene múltiples facetas, hoy día sigue funcionando, pero ya no como una estética de lo nacional, sino como una estética de lo irreverente, como una estética de lo que está al margen del sistema canónico, artístico, y entonces sigue siendo fundamental para creadores contemporáneos que se quieren apropiar de todo aquel elemento que estéticamente refiera a una estética negativa, a un elemento periférico. Claro. Adolfo, pues invitemos pues entonces al público a conocer y quizás a redescubrir a Posada en el Munal a partir del 14 de marzo. Sí. Evidentemente nosotros estamos esperándolos con muchas ansias porque es una exposición importantísima. La exposición nos parece más importante en lo que refiere a las conmemoraciones de José Guadalupe Posada. Así es. Gracias, Adolfo. Bueno, pues vámonos entonces al Munal. Gracias.